Tiene la palabra la señora diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que varias cosas merecen ser reforzadas de lo que ya se ha planteado y algunas creo que hay que plantearlas necesariamente. Bueno, desde el Frente Izquierda, Partido Obrero, vamos a acompañar la ley, pero no sin advertir una serie de limitaciones que nos preocupan. En primer lugar, es notable porque gran parte de los funcionarios del gobierno nacional y demás han pasado antes de la medianoche por la embajada norteamericana a rendir pleitesía a este gobierno que indudablemente está en un completo acuerdo con el nuevo préstamo del FMI para seguir endeudándonos y con todas las condiciones que ha impuesto el FMI al país y a la economía. Y esto no es un tema menor porque el derecho total, completo, profundo de la población a su vivienda, que no está para nada en discusión por nosotros y que justamente es negado sistemáticamente por los gobiernos capitalistas, uno tras otro, este, el anterior, el anterior, el anterior, mientras que por el contrario, las pocas urbanizaciones que ha habido ha sido el resultado de la organización de los vecinos, de los habitantes, de los que ocupan, de los que tienen que urbanizar por su propia mano, porque así es como los barrios se han puesto en pie, y por el contrario, los gobiernos, ¿a qué se han dedicado? A sostener la especulación inmobiliaria brutal, que es la que hace que cada vez menos personas, trabajadoras, menos familias puedan pagar los alquileres en los centros urbanos y grupo tras grupo tras grupo y grupo de familias deban ir a asentarse a lugares que no estaban preparados para que vayan familias a vivir. Y por eso tenemos que discutir la urbanización, porque si familias que no tenían vivienda hubieran tenido la posibilidad de construir sus viviendas en terrenos que estaban preparados para no inundarse, para tener los adecuados desagües, tener la iluminación, el tendido del agua y demás, no estaríamos acá hablando de la urbanización de los barrios populares. La población es empujada cada vez más a lugares que en condiciones lógicas serían inhabitables, pero que las familias, ante no poder acceder a ningún plan de vivienda popular impulsado por los gobiernos, deben ocuparlas. Conclusiones, luego hay todos los padecimientos, inundaciones y todas las calamidades que se viven en todos los barrios populares, de todo el país, de todo el país. Y entonces creo que un punto que tenemos que tener claro es que gran parte de todo lo que se plantea en la ley va a depender de un financiamiento que no está definido, que se va a definir en el presupuesto 2019. Y entonces cuando discutamos el presupuesto 2019 vamos a tener la enorme contradicción de que van a decir que hay que achicar porque el FMI reclama reducir el déficit fiscal y entonces para quién no va a haber fondos para garantizar el fideicomiso de expropiación de las tierras necesarias para dar lugar a todo este proyecto. Por lo tanto, necesariamente, todos los vecinos que ya se han tenido que organizar y pelear para que esté esta ley, van a tener y contarán con todo nuestro apoyo, que seguir organizándose y luchar para exigir que la ley se cumpla. Esto creo que es un tema fundamental. El segundo aspecto es que gran parte de todo este proceso de regularización va a plantear que familias que hoy, por cómo están colocados los servicios básicos, tienen servicios deficientes, pero en muchos casos no están obligados a pagarlo, tengan que pagar estos servicios públicos dolarizados, con salarios pulverizados por la inflación y por la devaluación. Entonces, por supuesto que saludamos y defendemos el derecho y la lucha por acceder a la vivienda por acceder a la vivienda y a la propiedad de la vivienda, pero no se acosa que esto sea una maniobra de la Ministra Stanley y el Gobierno Nacional para terminar cobrándole los servicios a los vecinos y no garantizarles nada de la urbanización prometida. Y entonces sí, claro, que habría que definir cuánto es el tope, tanto en el que se debe pagar de una familia que hoy está habitando en un lugar que no tiene las garantías de condiciones mínimas y que va a tener que seguir poniendo de su propio esfuerzo para que eso se garantice, cuánto debe ir destinado a las tarifas y cuánto a pagar esa propiedad. Obviamente que hay que poner un porcentaje mínimo del salario porque además en un cuadro claro de inflación, de aumento de la desocupación y de aumento de la precarización, claramente la vida se hace más difícil en materia alimentaria y demás. Entonces creo que de conjunto tenemos una vez más la contradicción entre el derecho al acceso a la vivienda de amplias capas de la población y los intereses capitalistas, de la especulación inmobiliaria, de la necesaria expulsión de las familias trabajadoras de los centros urbanos para mantener sus ganancias y las necesidades sociales. ¿Dónde se dirime esa puja? En la lucha de clases. Allí nos veremos, vamos a apoyar esta ley, pero más que apoyar esta ley, vamos a seguir apoyando la lucha de cada uno de los vecinos por defender lo que le corresponde, su vivienda, su salario, sus derechos. Muchas gracias. Gracias señora diputada. Gracias.